Un bisnieto de Martín Perri y Mariana Bray fue nieto de María Luisa Perri y Belisario Guarín, se llamó José Joaquín, hijo de Eva María Guarín Perri y José Joaquín Salcedo. Cuando fue mayor lo llamaron el padre eléctrico y el Quijote visionario. Fue líder del desarrollo humano. Originó a Acción Cultural Popular ACPO como una fundación independiente y autónoma. Inventor de las escuelas radiofónicas para la educación fundamental integral del pueblo, especialmente de los campesinos adultos. Esta es Zutatensa Bogotá, HJCY. Creó a Radio Zutatensa como un elemento del sistema combinado de medios de comunicación social y acción interpersonal. Maestros a distancia, alumnos e instrumentos de enseñanza-aprendizaje conformaban la escuela o el centro cultural, con la participación del auxiliar inmediato, persona voluntaria que contribuía al progreso comunitario, ayudando a su grupo y formándose. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. Otros medios de comunicación fueron las cartillas de la educación fundamental, el semanario El Campesino distribuido en todo el país, los 100 libros de la Biblioteca del Campesino, las grabaciones para discoestudio y audiocassettes para cursillos, los cursos de extensión en los territorios y veredas, la correspondencia escrita para atención individual y también la televisión educativa. No pueden olvidarse los tres institutos para formación de dirigentes y líderes campesinos, mujeres y hombres, quienes al ir a las mismas o diferentes comunidades se convertían en promotores del reconocimiento de la propia dignidad, del desarrollo y el mejoramiento integral. Lo que queremos es un pueblo orgulloso de su propio valor, orgulloso de su importancia, orgulloso de las maravillas de su inteligencia, orgulloso de todo lo que ellos pueden hacer, orgulloso del porvenir que van a obtener. Esa es la razón de todo lo que aquí sucede. Monseñor Salcedo fue prelado doméstico de su santidad por Pío XII, protonotario apostólico por Pablo VI y consultor del concilio Vaticano II por Juan XXIII. Promovió y organizó el encuentro campesino con el Papa en la vereda de San José en Mosquera el 23 de agosto de 1968, donde se bendijeron los transmisores de la cadena radial más poderosa en la ciudad de América dedicada a la educación. Campesinos y citadinos, reinas y reyes, papas y obispos, religiosos y militares, industriales y políticos captaron las ideas de este catequista evangelizador que entendió el cristianismo como un compromiso vital para buscar la caridad, la ayuda mutua, el respeto, el progreso y la paz. José Joaquín Salcedo Guarín Cújar Perri nació en Corralas, Boyacá, en 1921 y murió en Miami, Florida, en 1994. Sus cenizas reposan en el monumento a San Isidro Agricultor en Zutatensa que tiene grabadas en mayúsculas en las piedras de la base las siguientes palabras Justicia, Dignidad, Solidaridad, Cultura, Desarrollo, Responsabilidad y Libertad. El gran problema es que seguimos nosotros hablando de que esto es un país subdesarrollado y que hay otros países que son desarrollados. Esta es una grave equivocación. Los desarrollados no son los países, los desarrollados son los hombres. No olviden ustedes eso. No olviden ustedes Italia. No olviden ustedesớm. Los desarrollados no son los programas de desarrollo. ¡Gracias! Toda menos usted eso.